Aprende polaco con imágenes. Hoy te voy a enseñar algunas expresiones conectando lo que ves, bueno, en forma de dibujo y en forma de frase. Vamos, empezamos. Bueno, aquí ves una pareja, casi una pareja que está juntos mucho, mucho tiempo. Obviamente, ja dije juntos. Nuestra palabra clave de este diaporama es obviamente la pintura de Dali, que trata de tiempo, ¿no es cierto? Entonces, en caso nominativo, chas, chas. Entonces, ya tenemos juntos, razem, chas, tiempos, junto, tiempo. Entonces, ¿qué puede ser este verbo? Pasar el tiempo juntos. Pasar, späunzach, späunzach, razem, chas. Repite conmigo para la pronunciación también. Späunzach, razem, chas. Perfecto. También tenemos muchas veces una expresión para decir, es la cuestión del tiempo. En polaco se dice, to kwestia chasu. To kwestia chasu. Excelente. Aquí, ¿qué tenemos a la izquierda, chicos? Obviamente, es un meme que cree en mi cuenta Instagram de Amamos Idiomas, pero eso en general, en idioma polaco, como una broma en general, es żart. Entonces, repetimos, żart. Żart. Si no sabes que eso se pronuncia j, te invito a toda la playlist de pronunciación de desafío que hicimos en Instagram. Aquí tienes un dibujo que estamos publicitando. Obviamente, ducha, ¿sí? Entonces, prysznic. Vos sabes que el verbo que acompaña tomar ducha en polaco es żończ, prysznic. Y normalmente, bueno, muchas veces estamos en unas situaciones que... Tengo que tomar ducha, o sea, muszę, muszę. Imagínate la situación, la imaginación funciona también muy bien como imagenes. Ya tienes imagen de prysznic. O sea, ya sabes, wziąć prysznic. Y acuérdate, cuando estuviste sucio en el viaje y ya no pudiste más y dijiste, muszę wziąć prysznic. Muszę wziąć prysznic. Ok. Aquí estoy usando el verbo wziąć, tomar, que es también el verbo zawisz. Hay otro video sobre el verbo tomar, agarrar, que tiene la fórmula wziąć y brach, explicado de manera muy detallada, verbo bastante complicado en polaco, pero que se usa mucho. Entonces, en muchos contextos decimos, mmm, zavisz ze sobą, toma algo, ¿no es cierto?, contigo. O sea, no lo olvides. Zavisz ze sobą, por ejemplo, wadowarkę. Zavisz ze sobą, wadowarkę, entonces, ¿qué necesitamos siempre para teléfono para que sea cargado? Cargador. Wadowarkę. Entonces, zavisz ze sobą, wadowarkę. Świetnie. Otro, otro, otro imagen que podemos tener. Aquí tenemos, ¿co tenemos? Haha, co mamy tutaj? Wodę, no es cierto?, wodę. I tutaj, okulary. Bueno, tenemos wodę y okulary. Otra vez nuestro verbo clave, biorę. Ya sabemos, ¿qué significa? Tomar. Tomar contigo, biorę ze sobą. Yo tomo conmigo, biorę ze sobą wodę y okulary. Yo tomo eso y vos tomo otra cosa, ¿sí? O para que sepas, biorę ze sobą wodę y okulary. Świetnie. Podemos también preguntar, mira, siempre el mismo verbo, en aspectos diferentes, en tiempos diferentes, te invito a este otro video. Yo, ¿co wzięłaś na ból głowy? Ból głowy, obviamente, es taki, ¿qué pasa con esta chica? Ah, ¿qué tomaste, bro? ¿qué tomaste para tu dolor de cabeza? Co wzięłaś na ból głowy? O, brzucha. Co wzięłaś na ból brzucha? Aquí tenemos, obviamente, la panza dolorita. Co wzięłaś na ból głowy, brzucha? Pregunta, pregunta. Mira, aquí vamos a decir a la gente, obviamente, que nos regala las cosas, present, to jest present. Vamos a responder, dziękuję za present. Dziękuję za present. Bueno, ¿qué hacen ellos? Ellos, obviamente, están en un cinema, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a preguntar a la gente para mantener una conversación y ellos nos van a contar con mucho gusto qué era la película. Film, film, film. Entonces, la pregunta. O czym opowiadatem film? Si alguien nos dice que estuvo en el cine en un título X, que lo preguntamos. Ah, bueno, ¿y sobre qué era esta peli? O czym opowiadatem film? ¿O czym? ¿De qué cuenta esta peli? O czym opowiada ten film? Y aquí tenemos una luna perfecta. Luna, czyli księżyc. Księżyc. Aquí tenemos luna jena. Pełnia księżyca. Pełnia księżyca. Y normalmente la gente dice, vos puedes inventar, por ejemplo, alguien está de mal humor o algo no funcionó, podemos decir, bueno, dzisiaj es pełnia księżyca, por eso no puedes dormir, por eso se rompió la tele. O jutro, mañana. Jutro jest pełnia księżyca. Excusa perfecta, puede ser también księżyca. Bueno, vamos a repetir todas estas frases para que memorizas. Księżyca, este verbo, piensa en esta imagen. Spęzacz. Juntos. Razem. Nuestra palabra clave. Czas. O, es la cuestión del tiempo. To kwestia czasu. Este meme to... O, żart. No cierto, żart. Pronuncia siempre conmigo. Ach, te buque duciarme. La frase de emergencia también. Hay otro video solo con las frases de emergencia, ni debo a Polaco. Haz click. Muszę wziąć prysznic. Muszę wziąć prysznic. O, por favor, toma el cargador. Zabierz ze sobą ładowarkę. Świetnie. Zabierz ze sobą ładowiarkę. Yo tomo agua. Biorę ze sobą wodę i okulary. A ty weź ze sobą ładowarkę. Obviamente, cambiando todas estas palabras, pues inventar mucho más frases que necesitas. Co wzięłaś? Co wzięłaś na ból głowy? Co wzięłaś na ból brzucha? Aha. La frase para agradecer. Dziękuję za prezent. O czym opowiada ten film? Cuéntame sobre esta peli. Y la excusa para todo. Dzisiaj, hoy o mañana, jutro. Y es pełnia księżyca. Bueno, te invito también a el texto escrito abajo para que veas todas estas frases y podrás aprender más idioma polaco. Te invito a la página amamosidiomas.com donde se encuentran cursos autodidactas de muchos niveles para que podrás aprender a comunicar en idioma polaco. Este es mi objetivo y obviamente mi emprendimiento educativo Amamos Idiomas. Dziękuję. Do widzenia. Pon like.